Alana explota contra Lupillo después de la cena de nominados y es que al bajar le contó a sus compañeros lo que había pasado durante la cena y dijo también que Lupillo se había echado la culpa para justificar a Leska y a los demás sobre la cena que ellos prepararon y que no le invitaron. Obviamente Pablo interrumpió y le dijo que no era cierto lo que había dicho Lupillo porque él se encontraba en la cocina cuando ellos estaban preparando sus alimentos y escuchó claramente que fue Melaza quien inició diciendo que debía de comer y ya después fue que decidieron ellos prepararse su comida. También al parecer las cosas se pusieron tensas durante la cena y Lupillo se levantó de la mesa enojado. Eso no es cierto porque yo estaba ahí y quien empezó a hacer todo fue Melaza que dijo yo tengo que comer tú me entiendes esas son las palabras sexuales que utilizó estaba ahí Lupillo enfrente de él y él decía bueno y que trae huevos o que. Así fue entonces su perdón como siempre me sabe a yo no lo quería decir pero qué bueno que tú lo dijiste porque yo lo vi de allá de esa salita de allá y yo no soy estúpida. Ok pero tú escuchaste también. No si yo desde el cuarto escuchaba pero pues no. Lo que pasa es que la quieren hacer sentir como si ella fuera la culpada. Claro sí que fuera la culpada. Ahí sí se mancharon pero sabíamos sabíamos. Que yo actúo de manera muy madura y que no sé qué y se paró. Ahí cuando viene Gerardín y Gerardín le dice tienes que creer en ti porque aunque te digan papá tú crees en ti. Y no perdóname tú crees eso pero yo estoy en ti. Tienes que tener pantalones. Y cuéntame Anita ¿qué sientes? Pues feo. Obviamente lo que más le duele es Melaza y yo a Melaza le dije a ver en esta situación yo entiendo toda la situación conmigo y a mí no me importa la verdad. Pero sé que a ustedes sí más allá de que la actitud en mi personal punto de vista la actitud de Melaza no ha sido la mejor sobre todo por la relación que tiene con ella. O sea tendría que haber tomado de la otra actitud pero bueno no dije es lo que tienen que hablar ustedes. Entonces como que no quería hablar que estaba sensible y demás pero después terminó enojándose porque pues ya no sabía que hay más de estar y se levantó y se fue. Como que se me empezó a tocar el tema y yo le dije bueno no pero pues se hicieron de escenar yo dije que iba a ser escenar para todos y no sé qué y luego sí eso mismo que se lo dijiste a ellos lo puede decir con nosotros no sé qué y a estudiar te lo puedo creer pero esas actitudes inmaduras no no sé qué y se paró de la mesa y se fue. Y yo por eso entró como entró el güey así todo ignorándonos ahí todo. Y aún así llegaron. Y Ari se lo, Ari se lo va a comer afuera. Yo lo sé. Porque Ari le fue y le insistió no sé no sabes cuántas veces de la comida. De la comida. Y lo que me creo que se le hicieron. Era lindé de que yo así no sabes cuántas veces le he ido. Qué comida. O sea de que yo le digo traicionas, manipulas, mientes, etc, etc. A veces a la vez nos dijo que no y me querían mandar a mí como a pedírselas. Ari no sabes cuántas veces más por eso le dije mentiroso. Es más que querías que te rogáramos o qué. No, 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 bueno debiste haberme las dejado ahí. Y yo pues ya mismo tú lo estás aceptando. ¿Quién está peleando por una compra cuando fue que dividió esta casa por una compra? Pero aún así me reí porque me da la razón ahí mismo. Bueno entonces en ese caso me lo hubieras dejado ahí que se me pudiera. Pues ahí te dijimos. ¿Y cuándo le sacó lo mismo? Por eso me dijo, ¿no? ¿A ti te faltan como se llaman los principios? Valores, no principios, sí. O sea que me está diciendo que te faltan. Y yo, ay brother, es en serio. Bueno, listo. Me quedó brutal lo de Aleka. Gracias. Que la desemacaré con esta. Pues entonces lo hacemos. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.